Acá están los 20 huevos Ok Preparados para la apertura 20 huevos de mini leyenda Va al primero Cualita festivo Bonito Es legendario Una estrella Me gusta Segundo Y cuál preferís A ver si sale Es que no sé cuáles son Los del level 3 Polinube salvaje Muy bonito también Épico rojo Una estrella Este polinube Lo quiero al 3 Vamos a tratar de conseguirlo Vamos de vuelta Legendario está bueno Cualquier legendario suma Un mítico Que me toque un mítico raro Polinube lunar Tranqui Los polinubes En la serie 3 Cualita galápago Está muy bonito Me gusta Porque se parece Realmente una tortuga Ok Vamos de vuelta Polinube Adístico Muy bueno Muy superado Para la gente Para los veganos En el chat Tiene buena onda Y los ojos de malo Me encanta Porque es como bueno Pero tiene los ojos de maldad Entonces no es tonto Digamos Como que tiene maldad Dentro también Me gusta Galístico Ojo Protector gema celeste El tigre Es épico Está bonito Me gustaría el level 2 Subirlo a 2 estrellas O a 3 estrellas Pero está bonito A ver el próximo Protector gema oscura Me gusta Porque parece un gato negro Los gatos negros Siempre me llamaron la atención Porque parecen como de De cosas macabras Y está bueno Digamos ese arquetipo Gema oscura Estrategia permanente Es una estrella No es épico ni nada Pero está muy bonito este Me gusta mucho Vamos de vuelta Acualita galápago Dos estrellas Sería el que parece una tortuga Ya lo tenemos dos estrellas Así que está espectacular Me gusta Ese está bonito también Si me sale tres estrellas Espectacular Colinubre Niebla Mora Está bonito No es mi estilo No me gusta esta paleta De colores Pero me parece Que va a tener Un espacio Digamos En la colección Los leoncitos Son los más lindos De esta serie Puede ser Los leoncitos Son bonitos Es verdad Yo creo que también Me gusta más Y el acualita También es bonito Protector gema oscura Tier 2 Dos estrellas Lo tenemos Espectacular Roto Me encantó No es épico No es nada Pero es hermoso Este me gusta Lo consigo tres estrellas Va a ser mi main A partir de ahora Nos quedan 10 Le falta No me gusta el color Color marrón Crystal chabón Es como que El que separas de la manada No quiero que estés con nosotros Y lo separas de la manada Ese es este Tibio Tibio Protector supremo Tibio Vamos con el otro Es Simba Claro Simba antes De la quemazón Sector Gema Oscura Tres estrellas Hermano Roto Roto viejo Me encanta Ya yo estoy feliz Con esta apertura de huevo Para mí ya fue Superior Me quedan todavía Nueve huevitos Pero ya estamos rotos Con esto Estamos espectacular Yo estoy feliz Yo estoy totalmente feliz Con lo que tenemos ahora Vamos de vuelta Acualita dejada de Tranqui Pero no me quejo Porque ya tuvimos Cosas chéveres Vamos de vuelta Acualita rosa Pastel Tranqui Pero de nuevo No nos quejamos Porque ya nos tocaron Cosas nuevas En las aperturas anteriores Vamos de vuelta Ojo Ojo El Protutor Supremio Era tibio Antes Pero ahora lo tenemos Nivel 2 Y está mucho mejor Me gusta mucho más Nivel 2 Porque le empiezan a salir Cosas doradas alrededor Así que me parece Que este va a tener Un espacio bueno En la conexión también Vamos El tibio level 2 El tibio level 2 Este es azul Azul es bueno Un poco pink Para mí Pero me gusta igual Me gusta pink Gama de colores pasteles Este como que tiene Cosas pasteles Gama celeste Me gusta Vamos de vuelta Colinuro en lugar Tier 2 Es igual al tier 1 Más grande Me parece correcto Y aparte me gusta Que sea oscuro también Vamos a ver Nos quedan 3 huevitos Un Colinuro en lugar Tier 3 Exactamente igual Pero es mucho más grande Me encanta Está bonito Tiene un brillo Más significativo Así que me parece Que es buena Mini Leyenda Me parece muy muy buena Vamos de vuelta Nos quedan 2 Colita rosa pastel Me gusta Prefiero el que parece Una tortuga Me encantaría Que me salga La tortuga Tres estrellas Pero la colita Rosa pastel Tiene un espacio También es muy cute Es muy bonito La paleta La paleta de colores Hermosa Rosado con verde No son colores Que normalmente funcionen Y acá funcionan Así que realmente Gran Mini Leyenda Me gusta Tier 2 Vamos con el otro Verde Polinubeadístico Está bien Bonito Tier 2 Un poquito más grande Y tiene cariño También Creo que ya estamos Listo Esta fue entonces La apertura De 20 huevos Mini Leyenda Gracias Riot Por los huevitos Gracias a la iniciativa También de De desafío Neon Knights Neon Knights Challenge Está buenísimo Nos vemos en Twitch Link abajo Vamos ¡Gracias!